Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Absolutamente todas las flechas apuntan en una sola dirección. Los acusados están en las manos del juez Kevin Castle y las pruebas ya están en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La Fiscalía posee muchos documentos que pondrán al descubierto totalmente. Toda la mafia creada por el expresidente Juan Orlando Hernández que hizo del país una casa para criminales. El juicio del Tigre Bonilla con el juicio de Juan Orlando Hernández se ha unificado. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos presentó los motivos por los cuales el juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández debe realizarse junto con el de Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. Los documentos presentados indican que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en la misma serie de delitos. Se permite cuando los actos delictivos de dos o más personas están unificados por alguna identidad sustancial, de hechos o participantes o surgen de un plan o esquema común. La Fiscalía señaló que Hernández y Bonilla conspiraron en conjunto para traficar droga hacia Estados Unidos. Hernández y Bonilla son acusados en la misma conspiración y con los mismos delitos. Ellos conspiraron entre sí en un común conspiradores para asegurar el éxito de un plan de tráfico de drogas, dice el escrito. El expresidente hondureño es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. En caso de ser declarado culpable, el expresidente hondureño de 54 años de edad podría enfrentarse a una cadena perpetua en Estados Unidos. Ana García ofrece testimonios de que su esposo sigue siendo inocente y expresa que Hope ayudó en muchas ocasiones al país norteamericano en las capturas de narcotraficantes del país hondureño. Pero no todo era una ayuda. Poco a poco, el exmandatario fue limpiando su camino para así convertirse en el máximo dueño de la corrupción y tener el control total. Poder expresar nuestras opiniones y pensamientos sobre la situación que hoy estamos enfrentando como familia. Juan Orlando fue diputado al Congreso Nacional de Honduras desde el año de 1998. Antes de eso, estuvimos viviendo en Estados Unidos, precisamente estudiando una maestría para la cual él había sido becada en la Universidad de Albany en Nueva York, preparándose para poder servir a la patria, para poder servir a Honduras, a nuestro país. Y desde el 98 comenzó con una carrera como diputado en el Congreso Nacional que lo llevó en el 2002 a ser secretario del Congreso y posteriormente en el año 2010 a ser presidente del Congreso. Luego, en el 2014, fue electo como presidente y gobernó durante dos periodos consecutivos. Como usted puede ver, es una larga vida de un recorrido de servicio en la actividad política de nuestro país. Y nunca me imaginé que la persona, que en este caso es mi esposo, que combatió el crimen organizado, bajo cuyo liderazgo se emitieron leyes que permitieron que Honduras dejara de ser el país más violento del mundo, que permitieron que se desarticularan muchos de estos cárteles de la droga, que posteriormente fueron o extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia norteamericana. Y desde allá comenzaron a articular un plan de venganza para poder desprestigiar y para poder acusar al único presidente que a lo largo de los últimos años ha puesto el pecho al frente para que este país pueda recuperar su paz y su seguridad. A pesar de todas las pruebas que tienen en contra de este personaje, que un día fue un supuesto hombre leal al país, Hoy en día se cambiaron los papeles, ya no cuenta con la honorable persona que hizo creer a todos que era. La Fiscalía de Estados Unidos tiene documentos y pruebas que certifican toda la mafia que este sujeto incrementó en el país hondureño. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó un resumen de pruebas a pocos meses que inicia el juicio en el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla. El extenso documento de más de 90 páginas incluye algunos de los testigos que declararán durante el juicio del exmandatario hondureño, que está fijado para el 18 de septiembre de 2023. En los primeros argumentos de la misiva se indica cómo Hernández, junto a alcaldes y narcotraficantes, solicitó apoyo en sus campañas para buscar la presidencia de Honduras en los años 2013 y 2017, a cambio de protección y aceptando sobornos. Los fiscales incluyen información relacionada con algunas de las evidencias que serán presentadas durante el juicio, incluyendo computadoras, teléfonos, celulares, proporcionadas por el exalcalde del Paraíso Copán. Parte de la información revela que las elecciones de 2017, el exmandatario pagó a un funcionario del Partido Nacional para que este contratara pandilleros para incitar y cometer actos de violencia en las protestas, lo que a su vez provocara la acción policial y así imponer un toque de queda y el uso de la fuerza contra los manifestantes. La Fiscalía constató el decomiso de armas de fuego, dinero en efectivo y libros de drogas a Nery López Anabria, también conocido como Magdaleno, quien fue asesinado en noviembre de 2019, autor de las libretas con las iniciales de Jó. En dicho documento se relata acciones que prestaron otros exponentes de la mafia, como lo son el exjefe de la Policía Nacional y uno de los exlíderes de los cachillos. Así queda a descubierto en base a otra serie de pruebas que sin duda serán vistos en el juicio en contra de estos sujetos. Todas las pruebas presentadas en dicho memorándum son admisibles como evidencia directa y de conformidad con las reglas de Estados Unidos. En el caso de Jó y el tigre Bonilla, incluye información sobre algunos de los co-conspiradores, que según la Fiscalía apoyaron a Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández Pineda en sus actividades de narcotráfico. En el caso del exjerarca de la Policía Nacional, el documento señala que Bonilla, durante su participación en el Partido Nacional, apoyó en las actividades de conspiración a Jó hasta convertirse en titular de la institución policial. De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla participó como protector y ejecutor violento en el paso de la droga en Honduras con apoyo de otros narcotraficantes. Juan Carlos Tigre Bonilla, quien se desempeñó como director de la Policía Nacional entre 2012 y 2013, usó su cargo para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, según la parte acusadora. En la conversación es mencionado el expresidente de Honduras y la pista de aterrizaje situada en el departamento de Alhempira, así como otros hondureños de la Secretaría de Seguridad. En uno de los anexos del extenso documento, con más de 90 páginas en total, se lee la conversación que sostuvieron durante una reunión el exlíder de Los Cachiros, Davis y Leonel Rivera Maradiaga. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.